Han pasado dos años desde el horrendo incendio en el barrio Carlos Marx, que dejó a una familia entera quemada. Este crimen aún espera justicia. Desafortunadamente sigue este clamor por justicia sin impunidad, acompañado de las víctimas directas de las masacres que han habido a partir del 18 de abril, en las que también día a día se iba sumando uno más, dos más, cinco más personas asesinadas por el régimen de Ortega a la cifra de víctimas fatales por esta crisis política que se agudizaba en todo momento. También nosotros recordamos este día, porque estábamos justamente en una de las sesiones del Diálogo Nacional que se establece el día 16 de mayo del 2018, y esto nos aterró, nos aterra la razón de pensar que una familia por completo había sido asesinada por el régimen sin piedad alguna, únicamente por intentar ocupar su casa, por ocupar sus bienes, y obviamente para continuar con la masacre. Alemán asegura que estos acontecimientos son los que deberían fortalecer el trabajo de los grupos cívicos para la construcción de una Nicaragua con justicia. Estos crímenes, estas horrorosidades que hemos vivido, no pueden olvidarse, ni tampoco se puede olvidar quienes han sido los culpables ni los criminales, y eso debe estar recogido en cualquier propuesta. Así que, además de unirnos, debe impulsarnos a continuar en este proceso de lucha, porque ellos nos demandan en todo momento verdad, libertad, democracia, nos demandan que sus legados vivan, porque justamente nosotros tenemos personas que fueron víctimas del régimen siendo asesinadas por sus aparatos represivos, de coerción o de poder de facto. No son números, no son cifras. Marcos Medina, Noticias 12.